Por ellos, de alguna forma, sucede todo lo que vas a ver en Culpa Mía. Tengo un poco de razón, ¿no? Marta y Iván comandan felicitaciones por la peli, por estos personajes. La película está buenísima. Me encantó. Yo me enganché también, ¿eh? Porque uno se engancha con los chicos. Pero lo que pasa acá también está buenísimo. Y bueno, agradecerles por el trabajo y preguntarles puntualmente cómo trabajaron la química que tienen estos personajes, que tiene que haber química. Es súper fácil trabajar con Marta y es verdad que hablábamos antes que entendemos este negocio y este arte de la misma manera, ¿no? Y a través del juego, a través del disfrute. Y ha sido muy fácil. La verdad que es un placer trabajar con Marta. Así que... Sí, igual. Y como ya, eso, tanto empatábamos, que ya habíamos trabajado de pareja en alguna otra serie y tal, pues como que... Bueno, de pareja que me batea. Esa te trataba un poco mal. Pero ya, había un terreno ganado. Claro, ya, solo podía mejorar. Acá era más romántico. Claro, aquí solo podía mejorar mi personaje. Es muy divertido, muy divertido. La verdad que está muy divertido. Igualmente conociéndose tanto, ¿cómo trabajaron puntualmente con estos personajes? Pues en este caso, claro, yo hice un poco el viaje, el ejercicio de pensar de dónde venía esta mujer, que venía de un mundo oscuro, un mundo gris, del maltrato. Que nos vamos enterando a medida que va pasando. Entonces, llegar a la vida que me propone él, que era como un ser relajado, que te da tu espacio, un mundo de lujo y glamour, que a mí, claro, me fascina de entrada, porque nunca he tenido eso. Entonces, él viene ya con un packaging que compras todo, ¿no? Entonces, claro, yo lo trabajé un poco desde la fascinación y la admiración, ¿no? De un hombre hecho a sí mismo y todo lo que ha conseguido. Total. ¿Y de este lado? Bueno, en posiciones otras, la verdad, William está muy bien colocado en casi todos los sentidos, ¿no? Y tiene un amor bonito y libre y con Rafaela es más fácil. Luego se encuentra ya cuando empieza el tema con los hijos y ahí entran en otro lado, pero lo tocamos de final nada más, porque da la puerta abierta para las segundas y terceras partes. Y la segunda y la tercera, que yo creo que... Totalmente, me contaron por ahí que se vienen las dos que faltan. Creemos que sí. ¿Momento favorito de la peli para ustedes? Hay muchos. Y sí, es que... Es que pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Desde luego te vas, o sea, como tú bien decías, es que te vas con la historia, o sea, te vas con los chavales, te vas con todo lo que les pasa, la peli no te suelta. O sea, tiene un ritmazo que yo, coño, cuando la vi el otro día en pantalla grande, vamos, me fui con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hay como muchos. Mira, yo te voy a decir uno súper frívolo porque no me acordaba de él y viendo el otro día la película dije, ¿hicimos esto? Que hay un momento que bajamos de la limusina esa que llega a tu casa, que me habían puesto ese vestidazo de second skin de lentejuelas y tal, y dije, ¿cuándo rodeo yo esto? Me parecía como Hollywood. No, porque fue... Nada, tardamos muy poquito. En hacer realmente eso y luego había secuencias de estas de texto y más intensas esa jornada. Y de pronto cuando vi eso dije, por favor, qué glamour. Y me llamó la atención que sí, como que hay mucho glamour en la película, ¿no? Muy despliega de medios. Sí, es una gran producción. Es que es verdad que es una gran producción. O sea, aquí en España, para España, tiene un presupuestazo la peli y eso se nota y además se ve la pantalla. Total. Conociéndose tanto, ¿cuáles son las cosas negativas, me gusta, de trabajar con ella y vos de trabajar con él? Después me preguntás las positivas. Pero tranquilo, vamos. ¿Negativo? Vamos a los trapitos. No lo sé, no sabría dónde rascar. Que está todo el día de buen humor, macho. Bueno, igual algún otro susto que te he dado en el hotel. Eso podría ser bullying porque... ¿Ah, le hiciste bullying? No, no, no. Mi memoria lo había... Mi memoria selectiva lo había quitado. Es que es tremenda. Es muy fácil gastarle bromas y cosas así. Y él estaba empanado en su mundo y puse un móvil a grabar. Yo estuve riendo, me estuve esperando como 20 minutos tirada en el suelo del hotel. ¡En el pasillo del hotel! No, no, no. El móvil grabando hasta que pasara Iván y le agarré un pie y es que... Mira, mira, mira. Es de la mejor reacción a un susto que he visto. ¿Lo subiste? Está grabado. Está por ahí, no sé si en TikTok o si no lo recuperaré ahora con la promo. Qué risa. Sí, sí, sí. Sí, un poco de troleo. Un poco de troleo. ¿Y de tu lado él? ¿Algo negativo, así divertido? Pues es que la verdad que no hay nada negativo porque, bueno, a veces que es demasiado tranquilo y se me puso a leer libros en el rodaje. ¿Y vos no querías? No, y claro, había un momento de, por favor, son las 4 de la mañana o nos animamos ahora nos queda el rodaje hasta las 7. ¿Y el leyendo? Necesitamos... Pon el reggaetón, déjate de rollo. Pero vamos, por decir algo y buscar algo, porque la verdad que vamos, divertidísimo. Y más allá de esto negativo, lo positivo de trabajar uno con el otro, ¿dónde lo encuentran? La verdad que da gusto porque Marta está siempre a favor de obra, siempre está de buen rollo y luego es súper pro con saber lo que hace, que controla todo y lo hace muy fácil. Y que las secuencias crecen, se levantan del papel porque uno propone, otro propone y siempre, nunca es un no desde el otro lado, siempre es como crecemos sobre lo que creemos los dos. Entonces, eso te hace volar mucho y te sientes muy libre como para improvisar ciertas cosas que luego surgen en el rodaje. Que en eso, sentirte libre con tu compañero para eso es oro. Sí, total, es lo mejor. Lo saco siempre a mis entrevistados de lo que estamos hablando para preguntarles y que le recomienden a la gente cuáles son las últimas series que estuvieron viendo. ¿Qué recomiendan de lo último? Series. Sí. A ver, es que yo voy a tener que recomendar las tuyas, pero de verdad que no les recomendaría si fueran malas. Pero es que os lo juro, mira, pequeñas coincidencias, gran comedia en la que nos puedes ver a los dos, en que le troleo en esa montón con deciros que su personaje yo le llamo Choripán. Ahí lo dejo. Choripán. Además, también es de Prime. Y luego, Días Mejores, también es de Prime. Ahora hemos hecho la segunda temporada y se hará enseguida. La recomiendo muchísimo. Es otro tono, pero es una gran serie y es muy bonita. Es hermosa. La temporada 1 es besísima. Sí. Y luego es que últimamente me he visto muchas, El Vigilante Nocturno, Los Bridgerton, La de la Reina Carlota. Claro, estoy rodando fuera de mi casa y estoy enganchada por las noches a ver... Total, te acompaño. Sí, sí. Bueno, yo no voy a recomendar las mías porque no están en Amazon Prime y entonces no las voy a decir. Pero se puede. Pero la verdad, veo más pelis que series y últimamente he visto más pelis. Y la última que vi, de hecho, anoche, o ante anoche, se llama Holy Spider. Sí. Que es brutal. No es para todos los públicos, pero es maravillosa. Bien, ¿y cine argentino? ¿Han visto...? Sí, obvio. Últimamente algo. Siempre. De hecho, yo estudié en Cristina Rotarte dramático porque me fascinó el padre, el hijo de la novia, el Nueve Reinas, todo el mundo, Campanella, todo el universo de Campanella. O sea, amo el cine argentino. a mí, todo lo que están haciendo ya desde hace años Gastón y Duprat. De hecho, acabo de ver la de un paso de baile o el último baile de Marina Silesi. Es hermosísima. Ay, con Gran Vignette. Brutal. Hermosísima. Me encantó la película. Sí, maravillosa. Empieza el baile. Empieza el baile. Divina. Bueno, chicos, muchas gracias. Felicitaciones por la peli. Muchas gracias. Hablaremos por la dos y por la tres seguramente. Muy bien. Estupendo. Muchísimas gracias. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. nos vemos en las topный al busses, pero no se estákلا. Un saludo. y su suggests, una cosa hasta v A-Lens. Un saludo. infaret. Un saludo. Un saludo.